Para el segundo semestre del 2015, los equipos boyacenses Patriotas Boyacá y Boyacá Chicó, tras algunos refuerzos en sus nóminas, buscan mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Propósito que hasta el momento lo consigue Patriotas al ubicarse en una quinta posición con nueve puntos, a tan solo cuatro puntos del Atlético Nacional, mientras que Boyacá Chicó se ubica en la casilla 17 con tan solo cuatro puntos, pero con dos partidos menos, aplazados tras la problemática presentada en el Estadio de la Independencia de Tunja por arreglos de mantenimiento a la gramilla del estadio, medida que ha afectado a los dos equipos boyacenses, puesto que han tenido que jugar en escenarios alternos. Los equipos del departamento tienen claro para este torneo de fin de año tratar de estar en los octavos de final y poder aspirar al tan anhelado título del fútbol profesional colombiano.